Les recordó, les recordó a muchos de esos que hoy critican al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, cómo utilizaban al ejército para reprimir y para desaparecer. Yo le pregunto a usted que nos está viendo y escuchando, ¿prefiere al ejército desapareciendo y reprimiendo o construyendo? Ah, por cierto, híjole, don Juan Cepeda, qué mal gusto tiene para informarse. Ya sé que lo que leyó sobre los supuestos casos de corrupción se lo leyó a Carlos Loret de Mola en Latino. Escuchemos y veamos a César Cravioto. ¿Qué hipócrita es la oposición? Los supuestos son de verdad muy, muy hipócritas. Cuando ustedes mal gobernaron este país por 70, 80 años, siempre estuvieron acostumbrados a los moches, estuvieron acostumbrados a generar una reglamentación para que lo único que hiciera que avanzara ese elefante reumático que es la administración pública era a través de aceitarlo con dinero. Y ahora se juntan con este decreto del presidente porque les preocupa, porque no quieren que el gobierno de la república cumpla con sus compromisos, pero se van a quedar con las ganas. Este gobierno de la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador va a entregar en tiempo y forma el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas, el tren Maya, el tren interoceánico, cosa que no pudo hacer Calderón. ¿Se acuerdan que Calderón dijo que iba a ser una refinería y solo se gastó mil trescientos millones de pesos en una barda? Y también se preocupan de la relación que hay entre este gobierno y el ejército mexicano, pero ya se les olvidó que en este gobierno está poniendo a trabajar al ejército en temas fundamentales para el desarrollo del país. Cuando gobernaban ustedes, utilizaban al ejército para reprimir, utilizaban al ejército para desaparecer. Muy distinto a lo que hoy hace el digno ejército mexicano en esta cuarta transformación. Entonces, déjense de hipocresías y mejor digan, queremos seguir metiendo amparos para que no cumpla este gobierno. Pero como ya les dije, se van a quedar con las ganas porque este gobierno va a cumplir todas y cada una de las responsabilidades que tiene y todas y cada uno de los compromisos que hizo en campaña. Por cierto, al presidente de la República, a la Cuarta Transformación, lo respaldan treinta millones de mexicanos. ¿Cuántos cuantos millones de mexicanos respaldan a esta oposición que es una oposición muy hipócrita? Muchas gracias. Pues ahí está el durísimo mensaje del senador por Morena de la Ciudad de México, César Cravioto. Oiga, y en la Cámara de Diputados hubo...